Dos niños de 3 y 7 años de edad cayeron de una terraza sin barandas en el barrio Patacón. Otro niño de 5 años que también estaba en la terraza ingresó con un shock. La abuelita que estaba a cargo de los niños había salido para ir al médico. El mayorcito estaba tenido en el piso, la niña menor estaba con un corte en la quijada y el otro menor se cogió al cuarto, no lo pudo ver, no le pudo ver al otro menorcito. Al parecer tiene una fractura en la pierna del mayorcito y no sé, de esa población tienen que ser los médicos. La casa está en construcción y hay vigas vaciadas, seguramente han estado por las vigas caminando y ha caído de un primer piso. En el momento no estaban los padres, creo que estaban al cuidado de la abuela. La abuela por cuestión de salud también creo que acaba de decir que bajó al hospital y por eso todos los niños se encontraban solos. Todos ellos fueron atendidos en urgencias pediátricas del Hospital Santa Bárbara, según informó el médico José Luis Mujica. Son tres niños que se encontraban jugando en una terraza, lamentablemente es una casa inconclusa, no tiene baranda, solo apenas columnas. Entonces se encontraba un niño de siete años que arrastró a la pequeña hermana de tres años. El niño de siete años tiene una fractura probablemente miembro inferior izquierdo. La parte neurológica se encuentra bien y la niña de tres años tiene una herida de más o menos dos centímetros en la región del mentón. La parte, como les indiqué, la parte neurológica se encuentra bien, los niños están estables. Se va a proceder a hacer los estudios correspondientes y en realidad es el niño de cinco años que no hubiese sufrido la caída, pero por la impresión, por la impresión el niño prácticamente ha llegado choqueado. Se encuentra ahí, estaba todo callado, sin emitir ninguna palabra, pero ahora ya está más estable, está comunicándose, pero no ha sufrido la caída del niño.